Los seres humanos no somos animales que podamos vivir solos, no podemos, no nos vale, tardamos en valernos por nosotros mismos, pero a lo largo de la vida necesitamos cuidados que son afectivos y que son materiales y que todas las personas las necesitamos siempre. Entonces reconocer eso primero y luego la interdependencia, que no estamos solos en el mundo y que el mundo no está puesto para ir sacando todo lo que nos ocurra. Y este cambio de miradas, no sé cuál es el resultado en términos arquitectónicos, urbanísticos, porque creo que no son modelos, sino es una actitud, un posicionamiento que nos debe hacer cuestionar todo lo que hacemos y realmente ver qué efecto tiene lo que hacemos en estos dos mundos. Y que antes que el beneficio que está basado en el esquilme de la naturaleza y de los cuidados que más habitualmente realizan las mujeres, pues tenemos que visibilizar esto, porque si no, no podemos por el vivir. Hola Zahida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días, aquí Café por Media. Muy bien, bueno. Bueno, es un placer tenerte hoy aquí. No es nuestra primera entrevista, pero la última fue hace muchos años, entonces necesitamos poner al tanto con todo lo que ha ocurrido desde entonces a nuestros lectores y la gente que interesa tu figura. De hecho, esa entrevista fue hace más de 10 años y la tenéis en la descripción de este vídeo o en el post. Y si quieres Zahida, pues empezamos un poquito por el principio. Recuérdanos un poquito cómo estabas en la Escuela de Arquitectura, qué es lo que más te impactó, cómo eran estos intereses que tienes tú muy tan claros en aquel entonces. Bueno, sí, se han dado mucho, ¿no? De ser... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Antes por volver y por estar siempre atentos y atentas a lo que hago, a lo que hacemos muchos. La verdad que esto es un altavoz súper importante. A ver, lo que yo hago. Yo creo que son dos cosas que me caracterizan y que hace 10 años o un poquito más eran... Nadie hablaba. Una vivienda y la otra género y feminismo, ¿no? Género empezaba, feminismo ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, en ambas cosas, vivienda hoy sí que es un tema, bueno, que está presente en las preocupaciones. No sé cuánto está realmente tan presente o tan visible en las carreras. Sí que hay muchos grupos de investigación. Y luego el género y feminismo cuesta. Está más visible desde la calle, está más visible por los y las estudiantes, ¿no? Que son quienes empujan, por suerte, que hace, bueno, un poco más de 10 años. También era como algo raro entre los jóvenes y las jóvenes. Hoy ellas sí que lo tienen más claro. Pero todavía falta que lo tengan claro los y las profesoras. Y si rebobinamos, Taida, a esa Taida estudiante, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te impresionó así en la carrera, en tu propia carrera? Ah, bueno, bueno. En la carrera, sí, desde luego, ni idea. Sí, de vivienda y sí de pensar la arquitectura como algo que tiene que servir a la gente, ¿no? Un poco interesada en el espectáculo y, por suerte, en esos temas sí que encontré tanto espacio entre los profesores que tenía y entre los grupos de compañeros y compañeras. Claro, el género y el feminismo ni estaba. Estaban los derechos humanos también por la época que yo estudié en Argentina, toda la cuestión de las desapariciones, etcétera. Pero el género y el feminismo fue algo que llegó más tarde, ¿no? De hecho, yo digo que cuando lo digo hay gente que se enfada, ¿no? Pero yo no recuerdo referentes femeninos en mis estudios. Yo no he tenido, yo no tuve directamente profesora. Sí que había alguna profesora en mi facultad, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, pero yo no tuve ese. Así que en el grupo de al lado había una profesora de la cual soy muy amiga, una profesora asociada que es Diana Cabeza, que era una joven que comenzaba en ese momento, pero yo no tuve, ¿no? Entonces sí que la falta de referencia fue algo que con el tiempo, ¿no? O sea, tú crees que no te das cuenta, hay un momento en que no te das cuenta que falta ese reconocimiento a las mujeres, porque como yo personalmente, en cuanto a estudios, nunca tuve ningún problema, también porque en casa nunca se me puso ningún problema, porque, bueno, hacía. Sí que es cierto que sí que sentí, lo que pasa es que también es otra cosa que tenemos como muy involucrada, muy metida las mujeres, es tratos diferenciales por el aspecto, por que te digan cosas, que algún profesor te invita a salir, que algún profesor te trate diferente porque eres mujer y entonces dude de tu conocimiento, pero como estamos como acostumbrados a que es así, lo intentas pasar de la mejor manera y esquivar, ¿no? Las cosas. Pero claro, visto a distancia, todas esas son tratos, son acosos, son maltratos, pero creo que las mujeres lo llevamos tan, no una educación de milenios, de que tenemos que callar, aguantar, y que bueno, es así, que no nos damos cuenta que es algo que está mal. Sí, sí, sí. Que por suerte la sociedad ahora sí que lo ve, antes era mucho más complicado verlo, era algo, como dices, habitual en la escuela, ¿verdad? En la educación, y teníamos que asumirlo de alguna forma, aunque no nos gustara para nada. Y ahora yo siento que poco a poco salimos a una igualdad en la que se respetan las diferencias. ¿Tú lo ves en la escuela y en tu trabajo? En la escuela sigo sin verlo mucho, ¿no? Desgraciadamente. De hecho, hoy justamente veía un Instagram de un estudiante, del Pera, que se quejaba, que decía, la escuela parece que la dirección de la escuela ha enviado, que era algo que yo proponía en mi campaña de dirección, una atención y cuidado, o una reflexión sobre los cuidados en la escuela, y sobre dejar de tener una educación maltratadora. Y entonces la dirección propone un espacio de apoyo psicológico para los estudiantes y las estudiantes que se sientan maltratados, ¿no? Y entonces este estudiante le dice que no necesitamos ese espacio, lo que necesitamos es que los profesores nos dejen de decir que nos servimos, nos dejen de insultar, nos dejen de tirar cosas. O sea, eso necesitamos, ¿no? Porque, claro, vamos a... Que también es necesario ese apoyo psicológico, que, evidentemente, es bueno que esté y bueno que se visibilice que haya una necesidad. Pero es necesario que los profesores lo escuchen y lo entiendan. Y creo que ahí todavía falta mucho camino. Y en este ámbito docente, uno de los temas que siempre te ha interesado mucho es el tema de la investigación. Si no recuerdo mal, desde el 2002, puede ser que fueses ya doctora. ¿Cómo llegaste al mundo de la investigación? ¿Cómo fue el venir de Argentina a España? ¿Cómo fueron esos comienzos en este mundillo? Los comienzos fueron erráticos en todos los aspectos. Lo único que yo sabía es que en Argentina era muy difícil vivir como yo quería vivir. ¿Qué quiere decir eso? Poder dormir tranquila por las noches con el trabajo que haga y ya, ¿no? Y en Argentina hay que pactar, para sobrevivir hay que pactar con demasiados poderes que no me interesaba. Esas fueron las razones por las que yo me vine para aquí. Los primeros años que a mí aquí me costaron mucho, mucho. En Argentina precisamente era el momento del oro fácil. Y desde aquí decía, bueno, me he confundido. Pero no, evidentemente, de hecho mi madre me lo dijo, ven y míralo tú, tú aquí no podrías estar. Las cosas iban bien en unos determinados momentos. Ámbitos y con... Y haciendo unas determinadas cosas que en realidad fue sobre lo que yo escribí mi tesis. Después, ¿no? Esa ciudad global que crece totalmente ficticia. De, ¿no? Unos castillos de naipes que esconden una pobreza creciente, una desigualdad creciente. Y entonces yo vine aquí sin saber a qué. Creo que es parte de lo que hacemos mucho que emigramos porque no sé si no lo haríamos. Si lo haríamos, si no. Porque los comienzos son muy difíciles. Aparte yo no tenía papeles. No tenía dinero. O sea, bueno. Una inconsciencia total. Y entonces, primero aquí en Barcelona. Primero vine a Barcelona. Me costó mucho al año. Después que me expulsaran del país, al año conseguí tener los papeles. Y después a los tres años y medio o cuatro me fui a Sevilla por cuestiones de pareja, sentimentales. Y allí hice una obra, la obra en la casa que vivía, que era mi pareja. Luego eso me trajo otras obras y eso me permitió, también porque hice una revista para... Hay una revista en Argentina que se llama Casas, que lleva muchísimos años haciéndose y los que la dirigen son colegas y profesores precisamente. Y uno de ellos me dijo, bueno, haz una revista sobre Sevilla. Y eso me permitió conocer a profesores de allí, desde otro lugar, desde pedir trabajo, y la verdad que fue, bueno, para mí una sorpresa lo que significa publicar, y cómo te miras. Y entonces un profesor me invitó, así como alguno, me despotricó contra alguno de estos arquitectos, contra Argentina, y que era... No sé qué. Y el otro me dijo, no, todo lo contra Argentina para mí es muy importante, porque yo estudié con libros que se imprimían en Argentina, acá en los años 60, Argentina era muy fuerte en las publicaciones, sobre todo de libros de arquitectura moderna, que aquí no había en España. Y este profesor me invitó a ir a la escuela. Gratis, sin nada, pero es igual, es entrar, que es la gran dificultad cuando emigras mayor, cómo te integras en tu mundo. Y por otro lado, el hecho de tener obras propias y empezar a tener unos ingresos, pues me permitió pagarme el doctorado, y ahí empezó este camino, que es un tránsito. Pero bueno, que fue como con muchos meandros. Entonces, las casas han sido siempre presentes en tu recorrido, ¿verdad? Y están presentes también en el libro que escribiste de Mujeres, Casas y Ciudades, con DPR. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el libro? Sí, gracias. El libro, comienzo a trabajar en él o a investigar sin saber a qué, o sea, yo soy siempre muy meandrosa, ¿no? Nunca voy a decir esto. Después, al terminar la tesis, y ahí empezar por algunas lecturas derivadas de la tesis, y un máster que hice mientras hacía la tesis, un máster de políticas y gestión de ciudades, donde dirigía Jordi Borja, y donde Isabel Segura, que es una historiadora especialista en la historia de las mujeres en una ciudad, tenía un módulo, y ahí, pues, eso empezó a sonar, en los libros que yo había leído de Leon Sandercock, a Dolores Hayden, fue a raíz de Isabel, bueno, empiezan a aparecer unos libros que dicen, uy, ¿qué pasa con esto? O sea, a las mujeres hemos estado, hemos hecho algunas cosas diferentes, pero no estábamos, no aparecemos nunca, y entonces empecé a buscar, bueno, es que no hay libros, no hay cosas, en esa época yo hacía un curso de verano para estudiantes de Columbia, de pregrado, y cada año teníamos, íbamos a Nueva York a explicar el curso, y eso me hacía que yo me quedaba tres o cuatro días más siempre, y esas eran mis estancias de investigación en Columbia, me metía en la biblioteca, en las bibliotecas, a buscar todo lo que pudiera, que dijera mujer, casa, reproducción, me daba igual del ámbito que fuera, no solo en la biblioteca de arquitectura que también, sino en la biblioteca general que me parecían, porque me parecía, porque creo que sorprendiendo tanto de Leonie Sandercock como de Dolores Hayden, de buscar, o de Isabel, de buscar la historia de la arquitectura en otros lugares, no solo en los libros que hablan de arquitectura, y entender que la arquitectura responde a unos requerimientos o a unas solicitudes que salen de otros lugares. Empecé en eso en el 2001, o dos, casi terminando, ya bien, sí, terminando en el 2002 y fue como una investigación así larga, 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 y que siempre, nunca, bueno, un poco como la tesis también, nunca hecha como único trabajo, porque no becas ninguna, entonces, bueno, cuando tenía tiempo, cuando me agarraba a la locura me ponía con eso, y siempre, y había una cosa que creo que también tiene que ver con esto que hablábamos antes, con las maneras en que nos educan a ser mujer, etc., y como yo escribía a escribir sobre otras cosas que no eran las que estaban en los libros, que usualmente usamos nosotros y nosotras, siempre estaba dudando, entonces cada vez que retomaba el libro para escribir era volver a revisar si todas las referencias y si todas las cosas que digo son como son, que al final, y que ahora también es que me pasa, lo que he dicho es como, pero es que al final la historiografía, que al final no es la historia, es la mirada de quien escribe sobre una realidad, no digo que son, las historiografías son mentiras, uno hace un recorte, y de hecho este libro es evidentemente un recorte, yo hablo de las mujeres que algún, y hablo a veces de algún hombre que les acompañaba, pero es un recorte intencionado por la falta de nuestra presencia en los otros libros, entonces el libro se fue conformando a medida que lo hacía, yo era esto, ver que habían, la pregunta era si las, primero, si había mujeres que habían hecho arquitectura, si había arquitectas, pero después también por mujeres, por eso mismo, no son solo profesionales, sino que desde diferentes ámbitos puedes aportar, y luego, si hemos aportado algo diferente, por eso hay algunas por ahí muy reconocidas que no están, no las cito, en parte porque, porque hay algunas que han jugado al juego patriarcal y han jugado con las mismas herramientas que los hombres, aunque no han tenido los mismos resultados, aún siendo igual de válidas y de capaces, podemos pensar en Sajajadí, no ha sido igualmente tratada que todos los señores que forman el parnazo de la arquitectura, ni su físico, ni su persona, ni su obra, ¿no? ni su pensamiento, ni sus capacidades, ¿no? Siempre sobre ella a lo de duda, a lo de cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, no era sobre estos personajes que yo quería focalizar, sino sobre aquellas que yo entiendo que el ser mujer lo llevaron consigo en su profesión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por un lado, lo que hablábamos antes, un cuerpo sexuado que te hace vivir los sitios con unas precauciones que los hombres no tienen, un cuerpo que siente unas cosas diferentes que las que sienten otros cuerpos y luego un rol de género que también nos hace vivir la vida de otra manera y por tanto las ciudades y la arquitectura. Entonces, yo creo que lo que hace el libro es recoger cómo desde esta experiencia asignada las mujeres han aportado a la mejora de nuestras vidas, ¿no? Esa es un poco la idea del libro. Y después, bueno, se ordena en las dos escalas de ciudad y arquitectura, ¿no? Va pasando de casas y ciudades, un poco representando arquitectura y urbanismo, arquitectura y ciudad. Y a día de hoy, ¿cuánto le debemos todavía a Jane Jacobs? Mucho, mucho y todavía hay que seguirla leyendo y seguir poniéndola como realmente un libro de referencia para el pensamiento urbano. Yo creo que todavía no está suficiente. Muchas personas que pasan por las escuelas de arquitectura la descubren después. A mí un día un profesor, un compañero en una tesis, una tesina que en parte trataba de Jane Jacobs que había llevado yo, me dice, bueno, ya, ¿no? Ya basta con Jane Jacobs. ¿Cuándo vas a acabar de hablar de Jane Jacobs? Digo, el día que vosotros dejáis de hablar de la corrupción. O sea, ¿por qué? Porque se cuestiona que se hable de Jane Jacobs y nadie cuestiona que se vuelva a hablar otra vez y otra vez y otra vez. Pero el corrupción además es que hay un doble problema, que es la mitificación de una única persona, como si lo hubiera hecho todo solo, que es imposible, no le quito sus capacidades, evidentemente faltaría más, pero que son equipos, ¿no? Entonces esta idea del héroe también nos hace un daño inmenso a todos y a todas, porque yo creo que esa es parte del sentimiento de frustración con el que acaban la carrera muchos y muchas estudiantes. Ya no digo que cuando empiezan la carrera, cuando empiezan la profesión y realmente hay muchas frustraciones en la profesión, pero creo que tienen que ver con esa manera de formar los futuros profesionales, ¿no? Y las futuras profesionales, donde hay una única figura que todo lo puede, que está sola y que todo lo hace sola. No existe. Entonces creo, y todavía cuesta hoy, hay muchos profesores que consideran que se han de hacer los trabajos individualmente en la escuela y lo encuentro en un gravísimo error porque también se aprende a trabajar en México y cuando salgas a la calle tendrás que trabajar en México. Sí, ahora tenemos muchos ejemplos de colectivos o grupos de arquitectos que muestran su trabajo y gracias a la variedad y la diversidad que supone trabajar entre varias personas en Ikechen Mas la arquitectura, ámbito de arquitectura a tus niveles de investigación, de búsqueda de forma, de, bueno, todos, todos, la forma de organizarse como estudio. esto, tienes razón que antes con la pega de superhéroes también, ¿no? Que era como como algo heredado o idealizado. Sí que, sí que hemos heredado como sociedad y por suerte ahora se está transformando. y en la escuela ¿están presentes estas otras visiones o formas de trabajar o crees que todavía está como muy enfocado a un único llanero solitario que está... Yo creo que sigue estando muy enfocado en un único por eso que comentaba porque ven mal que se haga trabajos en grupos porque bueno, es una mirada tan 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 anticuada de la enseñanza ¿no? Pensar no, porque entonces uno no va a trabajar y los otros van a hacer trabajo y bueno, además, ¿qué más da? Pero claro, ¿qué más da? También tienen que aprender tenemos que aprender a gestionar en un grupo cuando hay una persona que no hace lo que tiene que hacer entonces el grupo ya aprenderá a gestionarlo a sacarla o sacarlo a, bueno, pero que cuesta mucho que se acepte el trabajo en equipo en la escuela ¿no? Y se genera curiosamente van van tan a tope de trabajo el estudiantado que a veces el trabajo en equipo se convierte en que se reparten cosas porque como no coinciden en todo se reparten cosas y no tampoco trabajan en equipo es, no, yo creo que hay muchas reflexiones para hacer respecto a la educación y creo que que también un problema que tienen las escuelas grandes que son casi todas las públicas nuestras es que también esta voluntad de hacer una única escuela como de una sola línea toda toda bloque que es imposible ¿no? O sea, si tienen 3.000 personas que entre estudiantado y profesorado no va a ser una única cosa ¿no? Entonces falta poder abrir y las horas de trabajo son son exageradas o sea, el derecho a las 8 horas de trabajo no llegó a la universidad se supone que vas a trabajar 12 horas y es una semana 20 estamos haciéndolo muy mal Claro y esta digamos visión más colaborativa que tú claramente tienes desde el 2005 creo que lo pones en juego ya con Colectivo.6 ¿qué es lo que has aprendido de trabajar con estas mujeres y de intervenir tanto y con tanta constancia? Bueno es que ya no entiendo sin dónde sea de hecho ahora que estoy como más más sola por si tengo muchos grupos pero ninguno formal me cuesta no sé trabajar sola me resulta aburrido me resulta como bueno de un insinimimiento que no no es muy buen conducente ¿no? Entonces claro que aprendes aprendes muchísimas cosas aprendes a desde relación aprendes de los conocimientos y sabidurías de otras personas de otras profesiones otras miradas para mí también es que para mí el trabajo también es es más que trabajo ¿no? es relación personal y por tanto afectiva y por tanto bueno es como formar unas redes que van más allá del trabajo no es ahora trabajo cierro la cajita de trabajo y ahora me voy con mis amigos y cierro la cajita y ahora me voy a la universidad no para mí es todo es todo con el peligro que también tiene a veces que eso te o que alguno te dice que tiene que es los no límites ¿no? de los espacios y que la confusión del trabajo pero igualmente aunque pongas en espacios estancos vivimos en un mundo que el trabajo lo invade todo y encima ahora con estas redes todavía lo invade más ¿no? con estas que tiene sus superventajas ¿no? como ahora que estamos hablando a unos cuantos cientos de kilómetros de distancia pero 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 acostumbrarnos ¿no? a esta soledad es lo encuentro bastante malo y aparte porque trabajas en tiempos todavía muchísimos mayores sin tener la compensación de las relaciones personales ¿no? y yo creo que la relación física personal es fundamental ¿no? y eso y no entiendo porque aparte entiendo como que la vida en general como una cadena de cariños ayudas cuidados favores para todos lados entiendo como un flujo positivo yo tengo esto te pongo tú me pones yo vamos no sé no no creo que es la manera que tiene la sociedad avanzar lejos de la teoría hiper neoliberal ¿no? de que es la competencia lo que nos mueve ¿no? yo no me parece que eso es todo lo contrario ¿y cuándo me parece la política en tu trabajo y en tu recorrido? bueno como decía antes desde desde que estudiaba la carrera también por el momento que me toca por la suerte en Argentina del final de la dictadura y el inicio de la democracia un momento muy político muy importante siempre he entendido que la arquitectura es una herramienta para para la justicia entonces eso eso es política y siempre me he interesado siempre he estado en movimientos a mí me gusta estar con muchos lados y en muchos grupos políticos asociaciones sin estar permanente en ninguno pero siempre que me han llamado o que ha habido alguna acción siempre me he prestado a todas las que pueda y sienta que tengo algo que decir y que de acuerdo evidentemente y entonces en el año así como abiertamente ya con al hacer el máster de vivienda que comenzó en el año 2004 el primer curso ya en ese momento que lo hacíamos o lo que dirigimos con María Montaner entendimos el máster de vivienda como la vivienda como excusa para tejer un montón de de saberes y circunstancias que iban desde las políticas económicas políticas públicas políticas de suelo planeamiento cuestiones sociales demográficas la historia el entender los significados de los interiores etcétera y el proyecto que resulta de todas esas condiciones entonces yo creo que ahí empezó como a tejerse una explicación interpretación o un a tejer una imbricación entre factores diversos de nuestras vidas con respecto a la vivienda y entre ellos la política la política y en el año 2007 creo que fue hicimos propusimos un curso de arquitectura y política en la escuela que es una operativa que seguimos dando hoy día y ahí fue como ponerle como bueno los ya también mi tesis es muy política de hecho mi tesis hay quien considera que no es una tesis de arquitectura que no es una tesis de urbanismo de arquitectura porque no dibujo pero al final para dibujar tengo que saber qué voy a dibujar hay que saber mirar hay que saber observar saber analizar si no el dibujo tampoco bueno si no es vacío pero para mí yo hablo de ciudad hablo de urbanismo hablo de arquitectura pero es cierto que es una toma una posición política también entonces un poco a partir de mi tesis sí que empezamos a pensar en ese en ese curso que luego se transformó en un libro pero como experiencia del curso y realmente en ese momento en 2007 cuando empezamos los primeros cursos en la escuela fue como dicho por muchos estudiantes muchos y muchos estudiantes como una ventana que se abría de golpe a decir uy ¿no? la arquitectura puede ser otra cosa es otra cosa no es solo el star system ¿no? pensemos que todavía no había reventado la burbuja solo se hablaba ¿no? de los mega edificios los mega estrellas y para muchos y muchos por suerte muchos y muchas de estas de estas generaciones son los que conforman hoy los grupos que hablábamos antes ¿no? estos grupos grandes cooperativos colaborativos que pasaron por muchos por este arquitectura de política y luego también por un taller por un tribunal final de carrera que hacíamos con Sandra de Straten Ana Ramos y Patricia Reus en donde también pedíamos un compromiso realmente pedíamos un posicionamiento político quienes hacían no político en tanto que partido sino como como mejor yo su entorno entonces proyectos reales con personas reales con mantenimiento de y eso lo hicimos desde el 2009 hasta el 2016 creo que se acabó este ese plan de estudios y también ahí se hicieron muchos proyectos que luego han continuado en la realidad pero que traía cada estudiante no era impuesto por nosotros y para quien no esté muy puesto en todos estos temas de arquitectura de género de generación ¿cuál crees que es la mirada del ecofeminismo? ¿qué aporta el ecofeminismo a una ciudad? bueno el ecofeminismo que amplía yo creo que el feminismo siempre ha sido ecologista porque si hablamos entendemos la ecología como el respeto y el cuidado de los sistemas vivos que nos permiten seguir viviendo el feminismo también el feminismo ha luchado por el reconocimiento y lucha por el reconocimiento de igualdad real que todavía no tenemos de las mujeres en la sociedad en la sociedad humana pero entendemos que sin la naturaleza no hay vida cosa que el capitalismo que el mercado nunca ha entendido así entonces el ecofeminismo lo que habla es como de la complejidad de relaciones interrelaciones entre humanos y entre no humanos de este reconocimiento de esta ecodependencia con 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 otras otros y otros seres vivos la tierra el planeta y como nuestras acciones derivan en en hacer mal a esos sistemas yo creo que es imprescindible hoy en día como tener esa mirada ecofeminismo y feminista si queremos realmente avanzar a una igualdad real a un futuro posible porque los modelos que nos llevaron hasta aquí no no están bien está demostrado entonces yo creo que esa idea de la interdependencia y la ecodependencia interdependencia entre seres humanos que es un poco lo que hemos estado hablando los seres humanos no somos animales que podamos vivir solos no podemos tardamos en valernos por nosotros mismos pero a lo largo de la vida necesitamos cuidados que son afectivos y que son materiales y que todas las personas las necesitamos siempre entonces reconocer eso primero y luego la interdependencia que no estamos solos en el mundo y que el mundo no está puesto para ir sacando todo lo que nos ocurra y este cambio de miradas no sé cuál es el resultado en términos arquitectónicos urbanísticos porque creo no son modelos sino es una actitud un posicionamiento que nos debe hacer cuestionar todo lo que hacemos y realmente ver qué efecto tiene lo que hacemos en estos dos mundos y que antes que el beneficio que está basado en el esquilme de la naturaleza y de los cuidados que mayoritariamente realizan las mujeres pues tenemos que visibilizar esto porque si no no podemos sobrevivir ya solo desde un punto de vista egoísta pero creo que son son conceptos y preguntas necesarias para plantear otro futuro de la arquitectura y la ciudad que no será inmediato a ver si tenemos tiempo qué maravilloso cuidar y cuidarnos ¿verdad? sí, exacto y desde este punto ¿dónde te imaginas dentro de 5 o 10 años que todavía queda tanto por hacer en tantos campos? ahí no sé como decía yo nunca he tenido la línea recta ni el punto a donde voy voy haciendo lo que la vida me ponga por delante no lo sé no sé no tengo idea no, no, no la verdad que no tengo una proyección de decir haré no voy haciendo y también alguien pregunta ahí un otro libro tampoco no tengo idea voy haciendo bueno en cualquier caso esperemos que no volvamos a tardar 10 años en volvernos a poner a entrevistarte por lo menos 5 o 3 pero ya volveremos y ya nos contarás por dónde has ido por estos meandros de la vida y será un gusto seguirte saber de ti y para el que haya estado viendo esta entrevista y le haya gustado pues que sepa que por aquí tendrá más Arquicafés para poderlos ver para poderlos saborear y que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube ya estás tardando cualquier duda o comentario será bienvenida muchas gracias Zayda muchísimas gracias adiós Chau 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 Gracias.